Se siente bastante, miren como mueve el abdomen. El famoso PowerFit o plataforma vibratoria es la alternativa ideal para las personas que no les gusta hacer ejercicio, ya que trabaja con movimientos ondulatorios que hacen ejercitar el cuerpo sin la necesidad de moverse. Pero ¿qué tan cierto será todo esto? Hoy en día se está volviendo demasiado popular esta plataforma, tanto así que ya encuentras hasta videotutoriales de YouTube con rutinas para hacer todos los días. Así que para salir de la duda decidí adquirir una máquina de estas, para ver qué tan cierto es lo que promete. Bueno mis profetureros, hoy nos vamos de estrene, porque ya me llegó mi plataforma vibratoria. Así que vamos a usarla a ver qué tan cierto y qué se siente el usar un aparato de estos. Bien, en la caja primero encontramos dos bandas. Estas bandas son las que utilizamos para ir haciendo ejercicio al brazo, mientras recibimos los movimientos oscilatorios de estos. Un control, porque también se controla con un mando a distancia, el cable, y por supuesto la máquina. Uy, pesa bastante. Uy, no pensé que pensara tanto esto. Uy, es bien pesada. Uy, tiene una especie de chupas acá, se adhieren al piso. Ah, vean. Se puede decir que es la alternativa hacia los flojos que no nos gusta hacer ejercicio. Miren cómo se adhiere bien al piso, en serio. Miren, no se puede casi mover, gracias a suyo. ¿Se escuchan? Se adhiere como si estuviera pegada a un vidrio. Bueno, no es que no me gusta hacer ejercicio, pero a quién no le ha pasado que muchas veces amanece sin ganas de hacer nada. Entonces, esto es una muy buena alternativa, porque nos promete que es como si camináramos, trotáramos y también corriéramos. Así que, lo que ofrece es muy bueno. Lo primero que haremos será prenderla, lógicamente. Vamos a medir el cable. Listo. Bueno, se supone que ya está conectada. Ahora. Ah, es que acá tiene otro botón. Oh, también tiene parlante. Bueno, un gran plus. Es decir, que podemos, mientras hacemos ejercicio, escuchar música. Bueno. Creo que está, hasta el momento, siendo una buena compra. Nos dice que preferiblemente utilizar el control en todo momento, para no tener que agacharnos mientras estamos haciendo el ejercicio. Así que, bueno. Por pura intuición, vamos a darle play. Fíjense cómo se mueve. Realmente, este aparatico debe tener bastante fuerza para hacer ese movimiento. Y lo mejor. Según lo que estuve comparando, esta es la plataforma con más fuerza. Hay demasiados estilos y demasiadas velocidades. Compré la que tiene más velocidad. Es decir, que el modo correr es como si realmente estuviéramos corriendo a muchísima velocidad. Entonces, vamos a ver. Nos tiene que cansar de verdad. Vamos a apagarla. Para así usarla. Para preservarla y que nos dure más, es recomendable estar descalzos. Para no utilizar nuestro calzado. Yo utilizaré mis medias de Ironman. Listo. Vamos a ver. Nos subimos. Bueno, en las instrucciones dice que si estamos así cerrados, es como si estuviéramos caminando. Si abrimos un poco, es como si estuviéramos trotando. Y si abrimos por completo, es como si estuviéramos corriendo. Vamos a prenderla, obviamente, en nuestra posición inicial. Play. No sé si notan el movimiento. Uy, sí. Se me están moviendo hasta las caderas acá en este momento. Y eso es que supuestamente es como caminando. Vamos a subirle un poco. Esto es para la velocidad. Pero vamos a hacerlo como si estuviéramos trotando. Uy, sí se siente realmente el ejercicio. Uy, estoy parado derecho y realmente se siente bastante, bastante fuerte. Y eso que tiene muy poco. Cuatro, cinco. Uy. Bueno, les voy a mostrar desde enfrente cómo se ve. Y después me paso al modo corriendo. Bueno, no sé si alcancen a notar ahí algo. Voy a subirme un poco el pantalón. Para que vean cómo me intenta mover los músculos. Ahora vamos a ponernos en modo corriendo. Uy. Realmente se siente. Fíjense. Si me inclino así, se siente el movimiento. Y si me pongo en modo corriendo. Uy. Se siente bastante. Miren cómo me mueve el abdomen. Uy. Uy. En serio. Les voy a acercar un poco más. Les vamos a subir un poco más de volumen para que vean. Soy la más velocidad. Uy. Realmente se ve cómo trabaja el ejercicio. Fíjense. Y las piernas ni se diga. Es realmente muy fuerte. Sí. Se siente un dolor por acá y por acá y por acá. Bueno, hasta el momento yo le doy un 10 de 10. Me parece una máquina excelente. Uy. En serio. Me está trabajando toda esta parte. Quisiera que estuvieran acá para que vieran lo fuerte que me está moviendo. Realmente es fuerte. Miren. Si pongo la cámara quitándole el modo de estabilización. Fíjense cómo me mueve. Así como se está moviendo la cámara. Así me está moviendo a mí. Entonces. La sensación como pueden notar o imaginar es bastante, bastante elevada. Ahora activaremos la estabilización para que vean el movimiento acá de cerca. Listo. Ahí está la cámara de modo de estabilización. Acá ya pueden notar cómo me está moviendo todos los músculos. Y no está en la máxima potencia. La idea de este video es utilizar esta máquina por un periodo de unos 12, 10 días. Y decirles qué tal me fue con ella. Así que como la finalidad de este video es mostrarles si realmente vale la pena o no adquirir este aparato. Enseguida vamos a hacer magia en este video. Y nos vemos en 10 días. Luego de haberla utilizado unos 10 días aproximadamente. Y les diré qué reacciones tengo. Si sirve, si no sirve. Si la deben comprar o no. Así que ya nos vemos. Algunos centímetros más tarde. Bueno mis profesoreros. Acaba de pasar exactamente 11 días. No pude grabar el día de ayer que era el día 10. Porque tuve otros compromisos. Pero así estoy después del día 11. Si esperaban encontrar un tipo esbelto. Pues lamento decepcionarlos. Y no estoy hablando mal del aparato. Quiere decir que tal vez lo trabajé muy poco. Estuve mirando y hay muchísimos tutoriales. Si realmente el aparato sirve muchísimo. Esos movimientos oscilatorios. Hacen un ejercicio constante en todos los músculos de tu cuerpo. Lo estoy utilizando aproximadamente 15 a 20 minutos todos los días. Sé que muchos de ustedes dirán que eso es muy poco tiempo. También lo sé. Lo recomendable con este aparato es utilizarlo casi una hora al día. Para que los resultados sean formidables. O sean los esperados. Si creían que iba a tener el abdomen como un fisiculturista. Pues también lamento decepcionarlos. Si tú cuentas con algún tipo de espasmo muscular. Desgarre muscular. Créeme que esto es una gran terapia de ayuda. Ya que no solo ayuda a ejercitar. Sino a relajar nuestros músculos. Así que un buen punto le doy. Si uno usa constantemente este aparato. Por aproximadamente unos 4 o 5 meses. Los resultados van a ser sorprendentes. Y les cuento que no solo hay esta posición para hacer ejercicio. También se puede hacer planchas. También puedes estar sentado en tu oficina. Y ya simplemente sentado en tu silla. Poniendo los pies allí. Y ayudamos bastante a lo que son los gemelos. En fin. La máquina realmente sirve. ¿Cuánto es el precio? El precio en Colombia de este aparato. Es de aproximadamente 250 dólares. Es decir. Un millón de pesos. En más o menos oscilan esos precios. Entre millón de pesos. A millón doscientos. Millón trescientos. Realmente. Si les recomiendo que lo adquieran. Si es bueno. Realmente es bueno. Y si lo combinas. Con algo de ejercicio. Como jugar fútbol. Básquetbol. Quedas perfecto. Ya no necesitas. Sino una muy buena dieta. Y listo. Así que no siendo más. Ahí se los dejo. Y no se pierdan. El próximo video. Porque voy a comprar esta plataforma. Con ir al gimnasio. A ver cuál es mejor. Ventajas y desventajas. Ya en ustedes va. Si quieren adquirir o no este aparato. Para mí. Le doy un sí. Realmente. Sí ayuda bastante. Hasta una próxima oportunidad. Y I see you next time guys.